La cosa que están pasando no se puede tolerar Cuando un gobierno no sirve lo tenemos que cambiar Lo tenemos que cambiar, lo tenemos que cambiar Cuando un gobierno no sirve lo tenemos que cambiar Lo tenemos que cambiar, lo tenemos que cambiar Y voto yo se lo entrego al partido popular Únete al cambio, vota popular La cosa que están pasando no se puede tolerar Cuando un gobierno no sirve lo tenemos que cambiar Lo tenemos que cambiar, lo tenemos que cambiar Cuando un gobierno no sirve lo tenemos que cambiar Lo tenemos que cambiar, lo tenemos que cambiar Y voto yo se lo entrego al partido popular Únete al cambio, vota popular Aún no sirve lo tenemos que cambiar Lo tenemos que cambiar, lo tenemos que cambiar